Fórmula del Misterio ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Charly Pérez, los saludo con gusto en una emisión más de su podcast favorito, Fórmula del Misterio, ¿Sí? Así se llama, Fórmula del Misterio, porque es una fórmula para encontrar el misterio. Así que, saludo con gusto a mis compañeros JC. ¿Cómo estás, Juan Carlos Martínez? Entonces, ¿Qué tal, mi querido Charly? ¿Me ibas a decir otra cosa? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. No, 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 tú supiste que iba a decir, ¿para qué? Edgardo, qué gusto. Encantado de estar con ustedes, emocionado por este programa, va a estar creo que muy interesante. Y así, sin más ni más, vamos a escuchar esto que sigue. ¿Quién no ha soñado con encontrar un misterioso y antiguo tesoro escondido en algún recóndito lugar del mundo? Lo cierto es que la leyenda y la realidad se entremezclan en ocasiones sin saber lo que realmente ocurrió, haciendo que nuestra imaginación vuela hasta aquellos enigmas desconocidos. No solo por su incalculable valor, sino también por las leyendas que corren sobre ellos. Los tesoros perdidos tienen algo que fascina a todo ser humano. La cámara ámbar, los huevos de Fabergé, el tesoro de Lima, lingotes de oro nazi, joyas reales y hasta tumbas. Por supuesto que a todos nos gustaría encontrarnos con una cantidad de dinero desmesurada que nos permita olvidarnos de preocupaciones y vivir como reyes al mejor estilo del conde de Montecristo. Pero, en estos casos, quizá la emoción de encontrar algo de incalculable valor que ha estado perdido durante años sea el verdadero motor de los buscadores de tesoros. Es envolvernos en historias de piratas, guerras y familias de la realeza. Es podernos apropiar de un pedacito de la historia con mayúscula y así poder entrar a formar parte de ella nosotros mismos. Pero ¿cuántos y cuáles fueron los tesoros que conoces que sigan perdidos? ¿Te gustaría y, sobre todo, te atreverías a lanzarte en su búsqueda? Porque no solo existe la recompensa al final del camino, para llegar a él, existen también los peligros que debemos sortear. Así que si quieres conocer algunos de los tesoros perdidos más famosos, no te despegues de nuestro episodio, porque Fórmula del Misterio se convertirá en una expedición fascinante cuando nos adentremos por cuevas, islas, maldiciones y túneles al mejor estilo de Indiana Jones o Lara Croft. Y porque la X no siempre marca el lugar, quédate donde estás, pues en esta ocasión te llevaremos en busca de Tesoros Perdidos. Pues ahí está. Siempre que termino la cápsula así decimos, pues ahí está, porque sí, ahí está. Pues ahí está. Ya escucharon de qué vamos a hablar. Ya escucharon de qué vamos a hablar. Si no, pues no estaría. Si no, no estaría. Pero ahí está, Tesoros Perdidos el día de hoy. ¡Guau, guau! Que cuando a uno se le pierde algo en casa, termina siendo un tesoro perdido. Pero vamos a hablar de tesoros un poco más relevantes en la historia de la humanidad, sin hacer menos lo que se le haya perdido a usted en su casa el día de ayer, que piensa que se lo llevó un gnomo o algún duende. Búsquele bien, rásquele. Por ahí debe estar. Pero bueno, para empezar con este asunto, vamos con el que sabe. Y el que sabe, pues es Edgardo Morones. No. ¿Por dónde quieres? No, mi querido Charlie. Eres el que tiene el tesoro de la información. El tesoro del conocimiento. Esa es bonita frase, fíjate. Esa es bonita. No, pero yo creo que, fíjate que yo, a mí me gustaría empezar por decir, bueno, que a mí, en lo personal, en lo particular, me apasiona este tema, no sé ustedes, porque, como decía la cápsula, ¿quién de nosotros no ha soñado con convertirse en un tipo Indiana Jones o Lara Croft y lanzarse a la búsqueda y encontrar un tesoro, aparte de que te vuelves millonario, y ya vives como rey, la emoción de haber logrado eso, y además inscribes tu nombre en la historia, con letras de oro. Sí, sin duda. Imagínate, yo creo que cuando hemos salido, no sé, algún viaje o algo, estamos como, o al menos yo, sí me fijo en lo que hay, un ejemplo, en el fondo del mar, ¿no? ¿Qué tal si a alguien se le cayó algo o de repente algo brilla y te quedas, bueno, pues es un tesoro, ¿no? Al final de cuentas es un tesoro y creo que todos desde chiquitos. Meten a ríos, se va a parques, se va al mar y anda ahí buscando y sacan cosas y te quedas, es algo tan simple, pero, o sea, nada más por esa emoción de ver qué encuentran, pues tiene muchos views, porque es interesante. Sí, se necesita espíritu aventurero para hacer eso, ¿no? Eso, la aventura, es lo que llama, yo creo, ¿no? Sí. Pero también hay que decir, también hay que decir que quien se dedica a este tipo de vida, pues sí pasa muchas penurias, porque la verdad no es fácil hallar un tesoro de cierta importancia que te permita vivir de eso, tiene sus peligros y además la mayoría de las veces más que encontrar alguna riqueza, tú la dejas en el camino, porque necesitas invertirle tiempo y dinero, bastante. Sí, y puedes pasarte la vida sin encontrar nada, además. Exactamente, exactamente, pero vamos a ver algunos tesoros importantes a darle a conocer a nuestros amigos del misterio. A lo mejor algunos ya los conocen porque son muy famosos, otros quizá no tanto. Yo les voy a platicar de uno, por ejemplo, que es el misterio del Flor de la Mar. El Flor de la Mar puede presumir de ser uno de los barcos más espectaculares que han surcado los mares. Con 36 metros de largo, 33 metros de ancho y más de 400 toneladas de peso, se convirtió en uno de los grandes orgullos de Portugal de 1502. En uno de sus viajes decidieron ir a Malaca, es decir, a Malasia, donde consiguieron capturar la ciudad para el Imperio Portugués y llenar las bodegas del barco de uno de los tesoros más grandes nunca vistos, directamente del Palacio del Sultán. Pero, pues este barco, de regreso, se vieron envuelto en una tormenta que terminaría por hundirlo frente a las costas de Sumatra. Y, pues nunca se volvió a saber nada de la nave que contenía en su interior una serie de tesoros valorados en 2.500 millones de euros. Además de contar con más de 54.000 kilos de oro. De hecho, cada uno de los lingotes está valorado en 49.000 dólares. O lo que es lo mismo, hay perdidos en el mar unos 2.600 millones de euros en oro. Ese sería uno. Van, si ustedes quieren encontrar un par de lingotes, pues ya saben dónde pueden hacerlo. Vayan, échense a la aventura y a lo mejor sacan un par de lingotes para vivir el resto de sus días, ¿no? Está bien. Pues imagínate. hablando rápido, imagínate tú y todo perdido, además, ¿no? en quién sabe dónde. No, y el mar debe de tener cantidad de tesoros. Sí, 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 ahorita me hiciste recordar uno de nuestros temas preferidos, el Titanic. Claro, claro. Cuánta riqueza, cuántas joyas, cuántas cosas de toda esa gente que iba a bordo del Titanic y que se perdió en medio del Atlántico, pues no lo pudieron sacar nunca. Y ahí está y hay expediciones, ¿no? A cada rato hay expediciones para ir a buscar los tesoros perdidos del Titanic que debe tener cosas, pues sí, muy, muy valiosas, ¿no? De hecho, creo que hay por ahí una piedra muy parecida, ¿no? A la del Titanic. A la del corazón del océano. Exacto. Sí, sí, el Titanic debe tener también. Pero fíjate qué interesante y además desde mil quinientos y tantos, ¿no? El diamante florentino creo que se llama. Lo que tú dices desde mil quinientos y tantos está ahí perdido, ¿no? No dudo que haya gente que ya haya rescatado algo de todo aquello que se perdió hace ya tanto tiempo. Fíjense, yo tengo uno que a JC le va a gustar muchísimo, la verdad. La verdad. A ver, a ver, veamos. El trofeo Jules Rimet. Espérame, espérame. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. A ver, chato. Ok, ¿ya estás? Ya. Venga, el trofeo Jules Rimet. El trofeo Jules Rimet, como todo mundo sabe, era el reconocimiento, el trofeo que se entregaba al equipo ganador de la Copa del Mundo entre los mundiales del 1930 y 1970. Entre esos mundiales, el que ganara el mundial tres veces se lo quedaba. ¿Quién lo ganó tres veces? Brasil. ¿No? El Rey Pelé ganó con su equipo brasileño en 1958, en 1962 y en 1970 aquí en México. Entonces, Brasil lo consiguió. Sin embargo, en 1900 y se lo quedó. Ahorita el trofeo de la Copa del Mundo, que todos conocemos, esa bolita con manitas y todo. Ya no, ya no se, ya no se lo queda el equipo que lo gane tres veces. Esa regla se acabó. Ahorita lo tiene Argentina en sus vitrinas cuando llegue el mundial siguiente en México, Estados Unidos y Canadá lo devuelven. Ellos se quedan con una réplica y tan tan. No, pero en aquel entonces la reglera es el que lo ganara tres veces se lo quedaba. Se lo quedó Brasil, se lo llevaron a sus vitrinas. Sin embargo, en el 83 la Copa fue robada en Río de Janeiro y desde entonces no se le ha vuelto a ver. Se sospecha que lo fundieron. Estaba hecho en gran parte de oro y pesaba más o menos seis kilos. Jamás se supo de él. Se lo robaron y jamás lo volvieron a encontrar. Así que si un día anda usted por ahí y le ofrecen una copa Jules Rimet, pues puede ser la original. Así que échele usted un ojito. ¿Cómo? Imagínate que no te des cuenta. Que no te des cuenta que la compres ahí en un tianguis aquí en la Ciudad de México. Hay chácharas aquí en la Ciudad de México los tianguis son mercados sobre ruedas como les dicen rodantes. Son puestos semifijos que ponen en las calles y las chácharas pues son puestos donde venden las chácharas son cualquier cosa que pueda usted vender es considerado una cháchara y ahí encuentra usted cosas inimaginables ¿no? Hay uno en especial mi querido Charlie en el Jardín Pushkin ahí a espaldas de la avenida Coutemoc de antigüedades y encuentras unas cosas preciosas y fascinantes y baratísimas además Sí También en una parte de la lagunilla hay chácharas Ahí venden las chácharas Así que bueno Que también se ha dado el caso que aquí en México compran cosas compran cuadros compran mil mil y un cosas y y de repente se dan cuenta que es el original que pueden ser pinturas que pueden ser bustos que pueden ser este un fin de de miles de cosas que tienen muchísimo más valor de lo que la gente lo está vendiendo Es el trueque casi casi ¿no? Ajá Por ahí te puedes encontrar algún pequeño gran tesoro Si andas buscando Sí, sin duda También rásqueles si no tiene chance de ir allá a las costas portuguesas Pues váyase a algún tianguis ¿no? Ahí también pueden encontrar bastantes Sí, ciertamente Ciertamente Así es ¿Tú traes algún tesoro querido JC? Que tu sola presencia para nosotros ya es un tesoro Tesoro Bueno Mira es que me estaba estaba tratando de acordarme esta nota que que acabo que leí creo que la semana pasada Chéquate esto ¿Vieron la película Stuart Little? No sé si le dieron esa tona Alguna vez creo que sí ¿No? No, la nota no pero la película sí la vi Bueno miren tengo un efecto especial de una ambulancia que anda pasando por acá pero todo bien no se preocupen ¿no? Este ahí les va ahí les va localizan en el decorado de la película Stuart Little una obra maestra perdida de la pintura húngara entonces chéquate el el próximo en diciembre no dice bien de qué año la historia es que una persona estaba con su hija o su hijo estaban viendo la película y hay una escena donde hay una obra de arte atrás y para la sorpresa de esta persona pues era me parece que evaluador de arte y estuvo indagando hasta que dio con la con la pintura porque esta pintura después de la película el director y el productor pues la regalaron a un me parece que fue una utilera o una gente de vestuario al staff en su general pues llévense las cosas porque al final de cuentas eso es sobrante entonces eso sucede mucho en el cine ¿no? si la memorabilia que luego se convierte ¿no? exactamente que no tiene ningún valor más que el que estuvieron en la película y se quedan ok está perfecto pero resulta que esa película esa pintura era este era real entonces se llama el cuadro expresivo titulado mujer dormida con jarrón negro y fue pintado entre 1927 y 1928 por Barenny que fue un vanguardista húngaro este integrante del grupo de los 8 entonces era creo que no sé la compraron por 50 dólares algo así pero pues si tenía un valor como de 10 mil dólares entonces ahorita que decíamos de las chacharas creo que también es importante pues estar este viendo viendo quién nos regala algo porque a veces no sabemos que como bien dice Charlie en el cine pasa mucho eso imagínate por ejemplo el casco que usó Darth Vader en Star Wars cuánto valdrá firmado por el actor claro imagínate alguna pintura de las que tú tienes atrás que imagínate que sean hechas a mano y todo y digas si yo la compré acá en el mercado de pulgas porque también esos son unos tesoros es lo que decíamos y los compras por 5 pesos 10 pesos y de repente resulta cuando quieres venderlo o lo evalúas o alguien más que sabe lo ve y dice ah caray pues esto vale es un artículo es un pequeño tesoro ¿no? el jarrón que tienes allá atrás es valioso o no es chino pero pero no hay que checar cada detalle no vale tanto es este réplica no si fuera por ejemplo de la dinastía Ming pues sí ahí sí vale una dana no ahí sí dónde vives mi querido Edgardo sí sí qué más traes Edgardo este pues hablaba mi querido J.C. cuando aludía a mi presentación del conocimiento y pues sí el conocimiento también es un gran tesoro fíjense por ejemplo la biblioteca de los ares de Moscú se cree que este sitio contenía una amplia colección de textos escritos en griego antiguo así como en otras lenguas esta biblioteca fue construida por los gobernantes del gran ducado de Moscú hacia 1518 y fue el famoso Iván el Terrible quien vivió entre 1530 y 1584 quien supuestamente escondió los textos de la biblioteca y desde entonces se ha intentado localizar el paradero de los libros pero pues no se han encontrado también se le conoce como la biblioteca dorada de los ares rusos o biblioteca de Iván el Terrible muchos historiadores coinciden en que lo más probable es que la biblioteca sea un mito pero esto no está ni confirmado ni desmentido y pues sigue ahí perdida esta biblioteca fíjense porque los libros también los libros también el conocimiento es un tesoro no solo las riquezas y en la revuelta aquella de 1918 se fue todo al carajo entonces ahí se cuenta que quien sabe donde quedaron también muchísimas cosas se las robaron las sacaron de ahí saquearon el palacio y todo todo fue una confusión y no se sabe nada si ya había leído en algún momento que la biblioteca era un mito que no existía pero yo creo que sí si estaba en el palacio de los ares yo creo que sí era de las reveras y alguien se llevó lo que pudo ¿no? es que hay muchos de estos tesoros que se mezcla la realidad con la ficción y entonces no sabemos qué tal o sea en realidad muchos de los tesoros perdidos son leyenda no sabemos si realmente existen o si están donde se cree que están sí como el santo grial ¿no? exactamente exactamente o los famosos el santo grial perdóname el santo grial está perdido bajá existió no sabemos exactamente exactamente ¿cómo puedes estar buscando algo que ni siquiera sabes si existió? los famosos tesoros de los piratas ¿no? que se dice sí se dice que iban cargados y que había lingotes y que los enterraron en una isla pero no sabemos de cierto si eso es real o qué tan grande era o dónde diablos lo enterraron o si se hundió en el fondo del mar sí de acuerdo claro de acuerdo jamás lo sabremos fíjense otro yo déjenme decirles algo referente a lo que decía este Edgardo por favor que el conocimiento también pues es un tesoro o sea la biblioteca de Alejandría fue el recinto cultural más nutrido y estudiado y venerado de la antigüedad hasta que se destruyó en un incendio voraz sí entonces imagínense todo lo que tenía lo que continuaba libros en distintos idiomas la consideraban una biblioteca universal pero existe este incendio también saben compañeros esa biblioteca porque era tan importante porque precisamente era un centro de cultura y de difusión en la antigüedad porque ahí llegaban todos los textos de todas partes y los amanuenses se encargaban de traducir y de hacer copias para difundirlos y para que todo mundo tuviera acceso a ese conocimiento por eso era tan importante también sí y esta biblioteca pues se considera como una de las peores pérdidas de patrimonio literario científico y cultural en la historia o sea tomos enteros de filosofía poesía ciencias naturales y diversas áreas del saber se perdieron pues sin remedio entonces este digo no es por no es por recordarles pero fui a la biblioteca de Alejandría la que construyeron años después que está en Egipto y la verdad es una es una biblioteca pues gigantesca hace ¿Fuiste Egipto? ajá fíjate ¿no sabías? ah que buena onda no, no sabía bueno pero visité muchos lugares en esta en la biblioteca de Alejandría tenían una máquina que ahorita ya es más común donde te podrían este te pon podrían y hacían este impresiones de los libros que tú quisieras y te los entregaban como en un par de horas o sea ahí mismo te los te los imprimían te los empastaban y todo o sea era una me arrepentía te los Gracias. Gracias. Ya te está dando la tos, ya te está dando la tos, mi Edgardo. Sí, un poquito, un poquito. Bueno, bueno, deja, yo te respondo, según esto, yo no digo, según esto que el tesoro más buscado del mundo es el oro de Moctezuma. Está, sí, sí es uno de los más importantes, pero... Pero el más buscado, o sea, a lo mejor no el más importante, pero sí el que la gente busca más, que tiene más... El oro de Moctezuma. Ajá, o sea, Hernán Cortés recogió en 1520 una gran cantidad. Gracias. 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 La isla de Coco, que es muy famosa y muy bonita, dicen, que de las más bonitas del mundo, ubicada a 532 kilómetros al suroeste de Costa Rica. Fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Lo que pasa es que aquí en esta isla es muy importante porque aquí se supone que no hay uno, sino tres tesoros escondidos. Así como lo escuchan, queridos compañeros. Está supuestamente el tesoro de Devonshire, el tesoro de Benito Bonito y el tesoro de Lima. Evidentemente, el más importante y el más cuantioso sería el tesoro de Lima. Y esto arranca en 1820, cuando Perú inicia una guerra contra el Imperio Español, que había colonizado gran parte del continente. Entonces, el general argentino José de San Martín planeaba invadir Lima y el virrey español decide sacar todas las riquezas de la zona para resguardarlas y devolverlas cuando estuvieran a salvo. El encargado de esta tarea fue el capitán británico William Thompson, que con su barco el Mary Deere debía llevar las riquezas y salvaguardarlas, como se le conoce ahora, al tesoro de Lima. Llevaba un botín lleno de monedas de oro, plata, diamantes y oigan, ojo aquí al punto, una Virgen María de tamaño natural, de tamaño real, hecha de oro macizo. Entonces, pues como se podrán imaginar, el capitán Thompson, pues le ganó la avaricia y junto con su tripulación, pues mataron a los soldados, se apoderaron del barco y pues huyeron con el tesoro. ¿A dónde? Pues a la isla del coco, donde supuestamente enterraron todo este botín. Posteriormente, un barco español los siguió, los persiguió, logró atraparlos, fusiló a todos los bandidos, excepto a tres, que los retuvo para interrogarlos. Y después ahí hay unas versiones diferentes que cambian en algunas historias, en otras son de otra manera. El capitán Thompson muere, es... ¿cómo se llama? Muerto Fusilado ¿Cómo se le dice? Sacrificado No, 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 pero no sacrificado, es otra palabra cuando te... te dan de castigo la muerte. Ejecutado Ejecutado, fue ejecutado, fue ejecutado y quedan dos de la tripulación Quedan vivos dos de la tripulación, que una vez siendo capturados, supuestamente cuenta la historia que logran escapar y toman rumbos diferentes, hacen su vida, una vida normal, con la idea siempre de regresar a la isla de coco por el tesoro Uno de ellos era John Keating, amigo de Thompson, que supuestamente regresa y recupera un poco de oro y de joyas de... de aquí de la isla, pero tiene que volver a huir y hay otro muchacho que también tenía la ubicación, se la da a August Gisler que tiempo después logra hacerse de la isla como gobernador oficial y se obsesionó y estuvo busque y busque pero en realidad nunca se han podido encontrar ninguno de los tres tesoros y la gente sigue, por muchos años fue a buscarlos, se organizaron expediciones este Gisler cavó túneles y túneles en la isla, obsesionado con la virgen de oro pero nunca dio con ella finalmente abandonó la isla en 1908 y... y a tiempo después las autoridades de la isla de coco prohibieron ya que la gente pueda ir a realizar esta actividad o a explorar o a buscar los tesoros se han hecho algunas... se hicieron algunas expediciones recientes, más modernas pero tampoco se logró encontrar nada sin embargo con un escaneo de... 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 geoterrestre se ubicaron algunos puntos donde... eh... parece que hay metal y es donde podrían estar ubicados los tres tesoros pero... es uno de los tesoros más importantes y fascinantes de... de... perdidos que existen en la historia la isla de cocos que tiene estos tres y el más importante el tesoro de Lima que pues era cuantiosísimo y supuestamente está ahí en esta isla me suena leyenda perdóname bueno, pero es que interesante todos los tesoros no, sí, sin duda perdón, todos los tesoros empiezan por una leyenda es mi mera opinión sí, 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 por supuesto ahora yo tengo una pregunta, querido Edgardo si yo voy a la isla de cocos o a cualquier otro lugar o como dice JC me encuentro el tesoro de Moctezuma ¿es mío? es que lo que pasa es que hay yo no la conozco eh... al... al dedillo al detalle pero hay legislación entonces aquí en México por ejemplo hay una legislación sobre tesoros si depende de dónde lo encuentres eh... te lo quedas completamente se reparte creo que 50 y 50 o no tienes derecho sí, porque hay hay leyendas en este país ¿no? y no sé si me vaya a salir un poquito del tema pero la vieja leyenda en muchos pueblos en este país donde se te aparece el charro negro o quien tú quieras algún espectro algún fantasma y te dice cava debajo de ese árbol ahí vas a encontrar montones de dinero ¿no? entonces cavan se encuentran el tesoro y mueren a los 2-3 días ¿no? entonces hay muchas leyendas de ese tipo te venden su alma al diablo encuentran el tesoro y se lo quedan pero mueren al poco tiempo entonces esa gente que encuentra esas bolsas de dinero de la revolución porque se dice que en este país también las hordas revolucionarias de Francisco Villa y las de Venustiano Carranza y las de Emiliano Zapata hay que recordar que la revolución mexicana no fue una revolución fue una revuelta todos contra todos no vamos a dar aquí una clase de historia ni muchísimo menos pero en esa revuelta entre 1910 y sobre todo 1915-17 donde ya más o menos se apagó porque hay que recordar que que duró bastantes años hasta que Lázaro Cárdenas impuso su su gobierno democrático según pero mientras este estos bandoleros que no eran otra cosa Francisco Villa por ejemplo era un bandolero no era ningún héroe no se la pasaba saqueando pueblos se la pasaba matando matando gente violando mujeres echando desmadre pero bueno toda esa lana que llegaba a a sacar de los pueblos que que asaltaba porque eso era lo que hacía de repente los escondía en algunos otros lugares en haciendas en pueblos en ríos en cuevas en cuevas y esas cosas están ahí pero también son hasta cierto punto tesoros perdidos entonces por eso mi pregunta claro claro es una duda razonable que se hace si un día acabo aquí abajo de mi casa y me encuentro una bolsa con monedas de oro claro te digo que si hay una legislación lo que pasa es que no la sea así al detalle pero por ejemplo creo que perdóname jc si tú traes ahorita la información creo que si la encuentras en tu propiedad si es tuyo si la encuentras en público justamente hace ratito estaba pensando lo mismo que pasa según el artículo este del código civil federal aquí en méxico en el 876 dice el tesoro oculto pertenece al que lo descubre en sitio de su propiedad en el 877 dice si el sitio fuere de dominio del poder público o pertenece a alguna persona particular que no sea el mismo descubridor se aplicará a este una mitad del tesoro y la otra mitad del propietario del sitio justo lo que tú decías charlie o sea ok 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 y también otros interesantes son exactamente para los efectos de los artículos que siguen por ejemplo este un depósito oculto de dinero alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore nunca un tesoro se considerará como fruto de una finca y ahí te va otro que también fue rápidamente que lo estaba leyendo el 878 dice cuando los objetos descubiertos fueran interesantes para las ciencias o para las artes se aplicará a la nación por su justo precio el cual se distribuirá conforme lo dispuesto en el 876 y 77 que es 50-50 entonces y así la legislación está este otro dice el tesoro descubierto en terreno ajeno por obras practicadas sin consentimiento de su dueño pertenece íntegramente a ese o sea al dueño si tú rascas en mi casa por ejemplo y encuentras algo pues es para mí no es para ti así le hayas gastado millones de pesos en conseguirlo o sea creo que creo que lo que hacen es que llegan a un acuerdo con digamos en este caso la isla o el lugar en donde esté el país en donde esté el tesoro y le dicen ok déjame dame chance de buscar y tú te quedas con todo el tesoro lo exhibes le haces lo que quieras es propiedad de la nación y a mí me das por ejemplo un 10% de su valor en en peso en con 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 contante y sonante ¿no? sí o no me des nada simplemente me quedo con el reconocimiento de haberlo encontrado claro hay un programa que era descubridor de tesoros una cosa así creo que fue en o o o algo este donde con mapas de la historia antigua ellos determinaban en qué zona hubo como como no sé minas alguna algunos algunos asentamientos de 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 personas gente que iba pasando nómadas y todo pero que tenían fuerte información que a lo mejor traficaban oro o diamantes y así entonces actualmente esos esas localidades pues ya había casas estaba estaba urbanizado entonces llegaban con los dueños y les decían oigan la onda es esta la verdad es esta tenemos un mapa que dice que en su propiedad había asentamientos había extracción de minas había este miles de cosas me dan permiso de buscar y si yo encuentro algo y si que sí dedica su vida a buscar tesoros y hay otros que se los encuentran tienen algo más antes de irnos porque ya nos estamos yendo muy largos y no hemos dado demasiado fíjense ustedes, el diamante florentino nos pregunta y responde nos pregunta y responde caramba mano ese era el que te decía que se parece mucho al del Titanic el diamante florentino es un diamante legendario, era de color amarillo claro con matices ligeramente verdes de 137 quilates y con una talla muy irregular en forma de rosa su historia comenzó con su pertenencia a la familia de los médicis de Florencia en 1665 descrita por Jean-Baptiste Tavernier en su libro los seis viajes de Jean-Baptiste Tavernier actualmente se desconoce el paradero de esta gema que provenía de la India y su valor es desconocido, pero imagínense ustedes no, diamantes de 137 quilates en forma de rosa imagínense ustedes lo que es eso es una locura ¿cuántos quilates? 37 137 me quedé en put te quedaste en put sí, 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 sí no, impresionante impresionante o sea, pero imagínate si es difícil encontrar un tesoro de cofres con lingotes y enorme encontrar una piedra una sola piedra y olvídalo eso sí tendría que ser mera casualidad como muchas cosas que se dan de mera casualidad y además hasta ver si el tesoro cualquier tesoro si es real si existió si no fue ya encontrado o como las decías de la copa rimet si no fue fundida pues ya no existe ya nunca la vas a encontrar jamás entonces también quien sabe el destino final de los tesoros ¿no? y luego la otra o sea la copa de los rimet por ejemplo si alguien la tiene en su casa exactamente ¿para qué le sirve? no la puedes exhibir no la puedes presumir a tus cuates les dices mire la copa de los rimet no le digas a nadie ¿no? es la original exactamente ah pues ahora le va la que besó Carlos Alberto por cierto hay que decirlo el primer atleta sí el primer el primer atleta que besó un trofeo porque ya ven que ahorita todo mundo gana le dan el trofeo y lo besan el primero que se le ocurrió hacer eso fue Carlos Alberto Carlos Alberto Torres por a cuyo personaje le debo mi nombre en 1970 el presidente Díaz Ordaz aquí en México le dio la copa al Jusrimet que Brasil se le iba a quedar y lo primero que se le ocurrió dice Carlos Alberto fue besarla entonces el primer atleta en la historia que besó un trofeo fue Carlos Alberto Torres esa copa al Jusrimet que sabrá Dios donde está no pues sí oye vámonos no o qué déjenme decir es que yo traigo otros 10 hay que hacer segunda parte digo yo uno rápido no sí échate lo J6 ahorita discutimos si hacemos segunda parte o no venga va 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 este un día de finales de diciembre pasadas las 10 de la mañana una baldosa de barro de la cúpula principal de la catedral metropolitana de México se desprendió y dejó al descubierto el primer hallazgo una caja de plomo que cabía en la palma de la mano del restaurador y tenía una inscripción en latín en el interior se encontraba una pintura que representaba un pasaje de la biblia y estaba pintada en colores sobre pergamino los trabajadores continuaron quitando baldosas durante 8 horas y así aparecieron otras 22 cajas de metal opaco envejecidas y con manchas blancas similares a la primera este descubrimiento ocurrió durante la restauración de la catedral que sufrió daños moderados en el sismo de 2017 entonces pues constantemente están restaurándolas y sacaron estas cajas aparecieron en pequeños nichos rectangulares y poco profundos que se encuentran en la linternilla de la catedral es decir en el espacio tubular que remata la cúpula central del edificio religioso y permite la entrada de la luz del aire la coordinadora de la restauración contó a un diario que durante 10 días trabajaron a marchas forzadas para analizar estos objetos y entre algunos objetos pues dicen que eran de los santos que cuidaban ahí pero pues los expertos no pueden determinar con certeza quién las puso ahí y que pudieron haber estado en el siglo XVII o XVIII para proteger este edificio entonces algunas de estas 23 cajas en total pues las volvieron a poner pues porque al final de cuentas es algo que estaba ahí protegiendo ¿no? a mí lo que me pareció interesante que esto fue en enero de este año reciente reciente fue en enero de este año o sea imagínense también ese tesoro religioso que no existe en las diferentes iglesias que no solo de México sino en cualquier parte del mundo o sea si nos vamos a ese arte sacro pues imagínense todo lo que está ahí guardado que no vemos o no lo tomamos en cuenta y eso fue porque se cayó se cayó un pedazo de esa estructura y entonces los trabajadores empezaron a sacar más y más y más y se dieron cuenta que se estaba lleno y la catedral metropolitana aquí en la ciudad de México se está cayendo a pedazos se está hundiendo y váyanse ustedes a saber qué tantas cosas ha de haber ahí escondidas ¿no? Edgardo debe haber muchas cosas escondidas uno de los tesoros uno de mis tesoros favoritos que está que está exhibido ahí en la catedral metropolitana son los restos de Agustín de Iturbide el verdadero padre de la patria de este país tampoco lo vamos a discutir pero para mí es así ahí está en una urnita abandonado no está en el ángel de la independencia ni en el monumento a la revolución ni en ningún lado ni en la columna de la independencia no está en ningún lado está ahí en la catedral abandonado y poca gente lo sabe en una urnita de cristal usted vaya a la catedral y pregunte oiga ¿y los restos de Iturbide dónde están? y ahí le van a enseñar la urnita donde está exhibido el gran Agustín de Iturbide cuyo pecado fue proclamarse emperador pero sí todavía salen cosas la iglesia tiene muchos tesoros perdidos y probablemente también muchos de los tesoros o algunos de los tesoros que consideramos perdidos los tenga la iglesia en el Vaticano ahí en sus archivos secretos sin duda también se agandallaban y sí y y pues sí a doblones a doblones se llevaban oro y arte y demás lo que fuera igual que los nazis también les gustaba robarse tesoros de hecho existe también la leyenda del tren cargado de oro nazi marcado con la svástica hacemos segunda parte o le preguntamos a la gente si la quiere porque a lo mejor la gente nos escucha y nos ve y dice qué hueva y una segunda parte peor aún así que si llegaron hasta acá pues escriban aquí abajo quiero segunda parte o no quiero segunda parte pero su participación es importante para nosotros saber qué hacemos que no les gusta fíjate mi querido Charlie en la segunda parte si es que lo quiere la gente traemos por ejemplo se nos queda en el tintero el mural perdido de leonardo da vinci el oro de llamachita el tesoro inca que se supone que está ahí en unos túneles de perú la cámara ámbar de rusia la isla del roble el tesoro de moctezuma que también ya escaban el tesoro de moctezuma no hay cantidad de tesoros perdidos así que si usted quiere dedicarse a eso pues adelante hay para dónde jalarle ya que descubra algo pues esa ya es otra historia ese ya no es problema nuestro pero sí que nos digan si quieren segunda parte más tesoros perdidos o no y pues aquí estaremos de todas formas la semana que entra y en el twitter también arroba fórmula misterio y mientras vámonos jc tienes alguna otra cosa que decir que aportar no 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 muchísimas gracias este también es un tema bien apasionante y digo a lo mejor hay películas que no le van a gustar a Edgardo porque son palomeras pero son entretenidas ¿no? como Titanic ¿cuál no le gusta? Titanic no le gusta la estaban pasando hace dos días la vi en la televisión y le cambié dije no que flojera avatar avatar tampoco no no pero tienes razón jc yo recomiendo por ejemplo la leyenda del tesoro perdido la 1 y la 2 con Nicolas Cage esa me parece bien entretenida pensé que no te iba a gustar no están muy buenas de tesoros mazónicos que también está por ahí el tesoro perdido de los templarios también tendríamos que hablar de ellas el código de la vinci también digo me parece porque sé que eres bien serio ese tipo de películas este palomeras yo dije a lo mejor no le van a gustar no no pero me parecen bien interesantes o sea es que son tesoros perdidos aparte de los mapas o sea por los tesoros perdidos es que me gusta y yo en algún momento sí he considerado dedicarme a eso pero pues repito sí es una vida de penurias y de pobreza es como es como dedicarte al cine sin sin tener trabajo vamos a legislar vamos a legislar en este momento si Edgardo se dedica a eso pues de lo que encuentre que nos dé la mitad a ti de a mí o sea él se queda 50 25 25 ¿cómo ves? yo te ayudo no mi querido chale pues si encuentro eso armamos toda una casa productora de misterios y hacemos inspecciones a vapor y algo en serio ¿no? como esta porquería pero pero sí tienes razón mi querido Edgardo los misterios y ese tipo de películas son bien entretenidas porque porque no sabes qué va a pasar o sea realmente no sabes qué va a pasar cualquier símbolo te puede dar una pista de algo más ese tipo de cosas son bien interesantes a mí me me llaman mucho la atención por eso es que cuando hablabas de 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 la ceremonia del rey este salieron muchas fotos de la silla que tiene algo masónico y tiene muchos dibujos muchas inscripciones que pues gente estaba ahí investigando y y me parecía bien interesante porque es todo lo que vemos a simple vista a lo mejor no sabemos qué carajos es pero si nos ponemos a buscar tantito si si nos nos aparece si es que es fascinante captura de imaginación de las personas y además entra también por ejemplo ahí en tesoros perdidos entran no sé qué opinen ustedes algunas incluso ciudades perdidas continentes perdidos ciudades legendarias las tumbas no una uno de los grandes tesoros perdidos es por ejemplo la tumba de Alejandro Magno que no se ha logrado encontrar la de Cleopatra la de Gengis Khan y otro 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 tesoro a lo mejor no 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 valorado por por el arte pero sí por la fanaticada es el busto de Gene Morrison que también se lo robaron de allá del cementerio de Perlachez no te acuerdas que había un busto ahí en la tumba de de Morrison en en París y se lo robaron nadie sabe dónde está tampoco sí unos vándalos se lo se lo robaron y nadie nadie supo dónde quedó eso para la gente que nos gusta el rock es un tesoro no y también sí totalmente si es Charlie y entran por ejemplo piezas de colección o de memorabilia a mí por ejemplo que me gusta la numismática pues hay monedas o billetes que son muy importantes muy difíciles de conseguir y son verdaderos tesoros cuando logras conseguirlos claro sí sin duda o sea ya vámonos porque ya nos sabemos nos empezamos a despedir y le seguimos así que JC otra vez muchas gracias muchísimas gracias mi Edgardo digo mi Charlie perdóname no de nada de nada muchísimas gracias perdónenme Edgardo vámonos espero que se hayan entretenido vámonos esperemos que la gente quiera que haya segunda parte porque hay que decir que nosotros si queremos una segunda parte pero aquí mandan ustedes así que síganos gracias Edgardo y mandan personas como Mario Pedraza que le mandamos un saludote porque nos decía el otro día en un YouTube oigan que manden un saludo no sé qué aunque lo vea o lo escuche tres meses después porque es el que viene desfasado entonces como ya como ya nos tardamos en mandárselo pues lo escuchará dentro de seis meses pero pues ahí está el saludo mi querido Mario Pedraza muy bien vámonos Edgardo pues tengan una excelente semana increíble apasionante ese tema que me encanta y un placer compartir y platicar con ustedes estos temas mi querido Charlie vámonos pues yo soy Charlie Pérez les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado visto y escuchado y pues nos vemos aquí la próxima así que pásenlo bonito besitos besitos chao chao formular misterio chau 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 chau